Hoy en el canal hablaremos por primera vez de Arthur C. Clarke, un escritor inglés de Londres que literal es un clásicarcimo y un maestrérrimo de la ciencia ficción. ¿Con cuál libro vamos a empezar? Bueno, sigan viendo este video. Queridos androides, mi nombre es Yeril Kandevo y mis books. Espero se lo estén pasando súper bien, yo me siento de lo mejor. Y sean bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a hablar acerca de El fin de la infancia de Arthur C. Clarke. Esta es una novela de Minotauro Esenciales que se trata de un clásico de la ciencia ficción que tiene exactamente 222 páginas y que tiene una letra relativamente mediana. No te cansa la vista, pero que además es una edición que se puede llevar a cualquier lado. Bueno, empezamos ahora con de qué trata este libro. ¿De qué trata El fin de la infancia? El fin de la infancia nos va a tratar la historia sobre de nosotros, la humanidad. Un día normal y corriente en nuestras vidas cotidianas llega una nave, más bien varias, que se posan sobre nuestros cielos, que están ahí, están con nosotros y se presentan unos seres alienígenas que no muestran su apariencia, que se hace llamar uno Karele. Este ser promete que traerá prosperidad y esperanza a la Tierra. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros en la humanidad creíamos que nos estaban invadiendo, pero es al contrario. Nos están ayudando, nos están salvando, nos están eliminando hasta incluso el crimen. Están eliminando la corrupción, están eliminando todo lo malo que hay en la sociedad. Y una vez que hemos llegado a la era de la prosperidad, ¿qué habrá después? Bueno, Arthur C. Clarke nos va a mostrar que la evolución humana no siempre se trata sobre ir adelante, sino también incluso hacia atrás, cosa que nuestros pequeños y cerebros primitivos no van a tolerar. ¿Qué pasará en una historia donde los alienígenas que desaparecen acá no muestran su apariencia y una vez que lo vayan a hacer, temen que la humanidad les tema e incluso que les hagan daño? Bueno, este libro les va a traer sorpresas y un final que te va a dejar pensando. Ahora, andando más en la reseña, El fin de la infancia de Arthur C. Clarke es de esas historias clásicas de la ciencia ficción ya literal. Este hombre tiene como varias novelas clásicas, entre ellas es solamente la conocidísima 2001, Odise en el Espacio, El fin de la infancia, Cita con Rama, entre otras. Literalmente, este hombre dio buenas bases de la ciencia ficción social cañonas. Fíjate que en El fin de la infancia nos refleja justamente qué pasaría si la humanidad dejara de ser lo podrida que es ahora. Literalmente, que unos seres vinieran a arreglarnos, que vinieran a controlarlos entre comillas, que literal seamos libres, digamos que podemos hacer lo que queramos. Pero con así, ya no somos esos seres que somos antes, ya no somos corruptos, ya no somos mentirosos, ya nos robamos, ya nos matamos, ya no hacemos nada literal. Y que pues dices, o sea, está padre, qué bonito, qué padre, qué literal, pues estamos viviendo este mundo de armonía, ¿no? Pero, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Justamente esas incógnitas te las va a presentar Arthur C. Clarke y te las va a contestar. Y en el momento en el que sepas qué está pasando, créeme que tú vas a estar de... Explota, tú serás explota. Me encanta la analogía que hace, me encanta cómo es que nos demuestra que a veces la evolución no siempre es buena y hacia adelante, sino también puede ser para atrás. Y me gusta cómo es que este hombre solo pone como si fuese una semillita y va creciendo el conflicto, va creciendo y creciendo hasta que explota. Ese conflicto de verdad que me encanta y me gusta mucho cómo incluso los seres que tienen, o bueno, no más bien los seres, las personas que tienen poder, están casi casi como desesperadas en saber y pensar de que en algún momento lo van a perder y en el momento en el que pierdan el poder, ¿qué van a hacer entonces? Ya no tienen nada. Y justamente eso me encanta de esta novela. Es una novela que para aquellos que son veteranísimos de la ciencia ficción, pueden leerlo. No es para principiantes, se los advierto. Hasta a mí que yo llevo leyendo ciencia ficción desde hace mucho tiempo y de las fuertes, me costó trabajo al leerme a Arthur Cedric, literalmente me costó. Entonces, te lo advierto. Si no eres veterano, si no has leído al menos, aunque sea pues un buen tramito de libros de ciencia ficción, no te recomiendo que inicies con el fin de la infancia, porque de verdad que sí es cañona. Imagínate cómo estaría Cita con Rama y también 2001 Odisea en el Espacio. Es un escritor que literal sí dio bases y dio muchas cosas increíbles en el género. Entonces, por favor, ¿quieres una historia de alienígenas diferente? Es esta, esa es tu novela. Pero te recomiendo que no te atrevas a leerla si eres principiante. Mejor léete otra cosa, la guerra de los monos es perfecta para ti, pero esta no. Esta no. Después, una vez que hayas encaminado tu camino hacia esta novela, sin problemas, léetela. Pero por mientras, puedo decir que lo único malo que le vería es que muchísima descripción. Arthur Ciclar, lo único que nunca me ha gustado de esa frase es que es muy descriptivo. Pero no descriptivo de que busca ambientarte, sino que también busca literalmente filosofar entre las líneas. Y cuando a veces filosofa mucho, no hombre, te cansa tanto el cerebro que a veces incluso en las escenas tan importantes, ya no puedes. Ya estás de ya me cansé, necesito pararlo, ya no puedo. Lo pausas y luego otra vez, pero luego ya te cansa otra vez. Y así, o sea, literalmente Arthur Ciclar sí es de cansarse. Entonces, si no estás acostumbrado, mejor ni te atrevas. Y hasta eso me cansó a mí, y eso que yo sí he leído varios de este hombre. Pero bueno, mientras tanto, esa es mi opinión y ahora es tu turno. Si ya te leíste el fin de la infancia de Arthur Ciclar, pómela aquí abajita en los comentarios. ¿Qué te pareció? ¿Volverías a leerlo? ¿Lo recomendarías para principiantes o para veteranos? O incluso, ¿te gusta Arthur Ciclar? Contéstame y yo con gusto te voy a responder obviamente en los comentarios. Les mando un saludo. Muchas gracias por apoyarme. Ya saben, reseñas y videos recomendados de libritos de ciencia ficción. Todos los, bueno, todos los viernes en el canal. O incluso a veces me aloco y subo dos videos a la semana. Pero, solo son por esas. Mientras tanto, les dejo con esto. Cuídense mucho, les mando un saludo y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.